Hola, qué tal amigas, amigos, saludándoles con el gusto de siempre, su servidor José Samuel Porras Rugerio, con el adelanto de mi columna que aparece todos los martes en la versión online de la Jornada de Oriente, saben que hay un conflicto abierto entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de la República. Muchas de las acciones de política pública que emprende el Presidente de la República, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encarga de declararlas inconstitucionales y echarlas abajo. En esta ocasión me voy a referir a la participación que el pasado 20 de julio tuvo la ministra Norma Piña, la Presidenta de la Corte, en un evento que se llamó Congreso Mundial de Derecho. Se celebró en Nueva York, Estados Unidos. Ahí tuvo algunos planteamientos que paradójicamente no son cuestiones técnicas de derecho, no son cuestiones técnicas propias de su función como jueces, sino son planteamientos eminentemente políticos. Este es el punto del artículo que estoy tratando de cifrar. Ese lenguaje que utilizó la ministra Piña ahí en ese Congreso, obviamente son mis apreciaciones sobre el lenguaje y sobre la temática que les comparto y que por esa razón el artículo lo he denominado patrimonializado. La organización del poder judicial. Ese es el punto central del análisis, que como siempre les invito a que le den una leidita, que se echen un brinco a la versión online de la Jornada de Oriente, lo lean y si tienen algún comentario o sugerencia que hacerme, se los agradeceré como siempre mucho. Hasta luego. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.